Hacer un plato contigo, hacer un plato contigo, si la gallina quisiera. Que ella los huevos quisiera, que yo me echara en el nido. Si la gallina quisiera, hacer un plato contigo. Que ella los huevos quisiera, que yo me echara en el nido. Si la gallina quisiera, hacer un plato contigo. Con los muchachos, con los valientes Que la gallina, que la gallina viene viente Con los muchachos, a la sotea Que la gallina, que la gallina, que la gallina, que la gallina Que la gallina, que la gallina, que la gallina, que la gallina